Hola muy buenas a todos Continuamos En el capítulo Número 10 creo 11 yo que se Vamos a continuar Venga Creo que es el capítulo 11 Pero si Creo que es el capítulo 11 Si porque ya Parece que el volver Con este tipo De videos No este es el 11 Este va a ser el 11 Porque el 10 ya lo logró Pero como hoy Más o menos libro Ah vale A ver Que tengo En serio No tengo las demás cosas En fin Y si ya Necesito las otras cosas Que yo me hubiera llevado todo A ver O sea Donde esta Hugo A ver Donde podría haberse ido Este niño No ¿Por qué no se habrá ido por aquí? O sea Se ha ido el resto No será la aldea a lo mejor Esta del segundo capítulo No Wait Did anyone see a child come through here? PLEASE Oh Anisia Are you feeling better? How was the little Lovey? Is 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 ¿Y usted señora? ¿Has visto a Hugo? ¿Habías gritado a él de nuevo? No, absolutamente no. Los tiempos son muy difíciles ya, sin vosotros discutiendo. Pero no estamos discutiendo más. Amnesia, un niño nunca se salga sin razón. Abre la puerta, voy a encontrarlo. ¿Y usted señora? ¿Cómo es que sigue con vida? Si hay millones de muertos señora, usted... ¡Hala! ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Amnesia, estoy esperando. ¡Vamos! ¿Aguanta? ¿Es realmente tú? ¿Dónde está Hugo? Está... Está... Pero... ¿Estaba vivo? ¿Este? No lo sé. Hice todo lo que pude para protegerlo. Incluso... cosas horribles. Es fácil derramar sangre. Pero el amor, para protegerlo. No, derramar sangre es más difícil de lo que piensas. Y pregunte que todavía hay tiempo. ¿Mamá? He oído una luz al lado. Hugo... ¡Eso es él! Sí, pero... ¿Dónde se ha ido? Sí, pero... ¿Dónde se ha ido? ¿Esta estaba vivo? ¿Dónde puedo ir? Ah, ¿Van por la puerta? Ah, vale. Sí, sí, sí. Sí es que no me ha dejado entrar. ¿Hasta el sueño? ¿Mamá? Amicia, ven aquí. ¿Cómo es, mamá? ¿Qué es tu hermano? ¿Cómo es él? ¿Cómo es él? Es porque no está muy bien. Pero... Hice todo. Este es el sueño Es un sueño Es obvio Que estoy Si es un sueño Obvio Son los arrepentimientos Si he hecho cosas horribles Los Los vistas Hugo Let me go He's there Thank you Stop shouting Where's your sister I don't know Yeah She would make a nice little bonus on top I love what you can It was you You're not getting away this time I'm here Everything's alright Hugo It's over They're like the Vistigios Yes The video Hey Are you alright? They didn't hurt you Did they? No But why did you go off like that? I heard mommy She was calling me It must have been a nightmare That's all I really thought it was her She was in pain And She can't feel pain where she is now We talked about this But She's gone Hugo You have to accept it Let's go back Ah You must get back to the castle Ah El padre se tiene que ir Porque no tengo ni idea Eh Se dice Vistigios No sé Ya sabes Las cosas mentales Estas No me acuerdo Es que Joder Cuanto se te olvide una palabra Es horrible Vestigios Si Vestigios Si Los vestigios Si 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 A ver si Es una trampa O es otro sueño Un sueño Dentro de otro sueño No Hugo Esa Ella es la rata gigante ¿Qué es la rata gigante? WTF, es otro sueño, si ya te lo digo yo, osea esto es... Ay madre mía, esto es un sueño ¿no? Y me mataron En fin, y nos vemos en seguida Los vestigios, en fin, los vestigios, la culpa, la rea Y si rea es como una especie de culpa por cierto No, 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 no En fin, este error, de Hugo Le han sacado sangre, básicamente Madre mía Ay, hijos Es que, es que, niños Es por eso de las cosas que Para las que no me gustaba nada, 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 nada Claudia Las drogas Me han drogado Me han drogado, niño ¿Dónde estoy? No creo que me maten Pero Uy, ¿cómo voy a escapar? Uy, me ha visto Nothing to report No creo que me ha visto venga vete ahí Vale ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a hacerlo? No me han detectado, es mentira Es complicado ¿Pero cómo voy a escapar ¿Cómo voy a escapar por aquí? ¿Cómo voy a escapar por aquí? No entiendo, no sé qué tengo que hacer Ni dónde tengo que ir No es como que me expliquen absolutamente nada Por ahí, por ahí Think of Vitalis Your ordeal is nothing but his What is that? All right Yeah Yeah No te muevas No, no es por ahí Tío, que no tengo ni idea de holandés Me ha escuchado Si le he puesto a la C No, en serio No tengo ni idea de dónde tengo que ir No sé qué hacer No sé dónde tengo que ir ni qué hacer Mira Mira Ya, yo no me he visto antes No sé No sé, no sé dónde tengo que ir No sé dónde tengo que ir Ni qué hacer A ver A ver Voy a mirarlo Joder Porque es que No me dice absolutamente nada A ver Ay Dios Es que odio Odio que no especificen Absolutamente Absolutamente nada Tío O sea, en serio Es que Absolutamente No tienes ni puñetera idea De dónde ir Y Tienes que buscar a gameplays A ver Que sí Muy bien Que me comas los guapos Hijo de puta A ver A ver A ver Vale, esperan Espérate Que sea Oye A ver A ver Dónde está Es que no veo nada A ver Dónde está Estos son sueños perturbadores A ver Dónde está Ay Dios Dios Que asco No en serio Es que no No especifica Venga Mientras A ver Va a mirar Que es lo que tiene que hacer O que es lo que hace Porque es que madre mía Vean Vean Si A ver Si Va por ahí A ver Espérate Que no veo Ah vale Si es que Es que casi no se ve Si 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 es que casi no se ve ¿Cuál es curioso? Si es que casi no se ven Bien Si seguro Que ni si que No se que tirando Ni si que se Ni que tengo que hacer Ni a dónde tengo que ir Ni a dónde tengo que ir Ni por qué tengo que ir Ni por qué tengo que ir Y ahora es que no, 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 no tengo ni idea tío A ver A ver Nooo Ah por ahí debajo A lo mejor A ver A ver A ver A ver A ver Por pasarte el juego Porque es que Yo soy Retrasado mental O sea A ver si por aquí no es No me digas que por aquí no es Porque es que si no 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 Ah vale, por aquí Vale Vale, se guarda Bien Hemos hecho un avance Ah por dónde tengo que ir Ni puta idea Aquí hay algo No No Vete Vete Y ahora Es que no me iba a eso hasta que me pillara Es que botella se ha caído Y ahora Oye No sabía que tuviera ojos en la espalda Y además es que lleva capucha, eso reduce su visión, no sé si lo sabíais Pero llevar capucha muchas veces reduce tu visión cuando alguien está detrás de ti eh Mierda Pero si ni siquiera ha tirado nada Si hubiera tirado se habrá caído eh Cuando tienes capucha, no sé si lo sabéis Pero Si Dificulta ver eh Dificulta ver, o sea no oír pero si que dificulta mucho eh la parte de la visualización eh Dificulta ver Dificulta ver Dificulta ver Dificulta ver Cuando tienes una capucha Dificulta ver Dificulta ver ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? No sé en serio es gigantesco este sitio eh Ah Ah Además que es que ni siquiera he hecho ruido ¿Cómo me va a escuchar? ¿Qué pasa? ¿Dificulta ver? Ahí hay otro. A ver por dónde tengo que ir. Mierda, pero si no me has visto. Mira ya, si no me has visto, estás ciego. Además, que tienes capucha. No, estos no. Estos no tienen capucha, vaya por Dios. Ya os digo, que cuando tienes capucha, por ejemplo, cuando llueve y no te has llevado el paraguas, me ha sucedido muchas veces que cuando llevas capucha, estás un poco... ¿Es por aquí? ¿Qué? ¿Para tu plan que se buscara Beatriz? Pero... ¿Pero qué, ni siquiera sé dónde está Beatriz? No sé cómo voy a saber dónde está mi madre, si ni siquiera sé dónde está, de todo sitio. A saber qué están haciendo aquí, cerveza. Cafete, fete. Pues nada, no te vas. Hay luck, hay luck, madre mía. Bueno, hay luck ahora. Yo no sé por qué ahora hay luck. Sí, sí, pero ¿dónde tengo que ir? A ver, es que no veo. ¿Dónde tengo que ir? ¿Por esa puerta? No me digas que tengo que ir por esa puerta. Venga, ahora. Ok. Ok, donde cojones estoy Dios, que lakai Pero seguramente si lo renderizo se laguea más y se mejoró el ordenador ¿Qué cojones se le pasa en la cabeza? Ah, va, y te dice tomaré No deberías haber tomado eso Aunque hubiera sido, no sé Que hubiera faltado o restado eso No deberías haberlo tomado Estaba totalmente incompleto Realmente mis cálculos eran erróneos Y realmente eso hacía que pudiera asesinar tu cuerpo lentamente Para convertirlo en cadáver Mira Mira, no sé el níbalo de cuál es su... Mira, ¿Sí? Mira, ¿estás? Mira, esto es así No sé Mira, lo sé No sé Mira, lo sé No sé Los nobles romanos lo isolaron de los pueblos y lo worshiparon en secreto. Puede ser un ancestro de Hugo de Rune. Continua. Están hablando de mí. ¿Volverá? ¿O no volverá? A ver. Si vuelve. Eh. Pues es que vuelve. Vale, es que justamente me mensajean para algo importante. Y... Y no podía. Joder, ¿quién me mensajea ahora? Ah... Ostras, otra vez. Es que justamente me mensajean para algo importante y... y eso. Conclusión. No tengáis... De ascensión. Lo sabía. Los nobles romanos lo isolaron de los pueblos y lo worshiparon en secreto. Puede ser un ancestro de Hugo de Rune. Continua. De Jesucristo. De Jesucristo. Soy nuevo Jesucristo. No. Sí. Creo que... Si, ¿no? ¡Eh, eh, eh! Ponte a hablar No creo que encuentre a Beatriz aquí No... Si, si, pero ¿por dónde tengo que ir? Ahora Light to dark Bring order to the chaos A lo mejor para allí ¿Qué? ¡Hey! We at Tristarune's research texts are all coded I give up I have some good news They finally moved her to the basement So, she's going to crack About time Mami Calla, Hugo Que justamente está debajo Está debajo del señor Que vaya a ser señor ¿En serio? Vamos a ver si... Ah, que se mueve de ahí a allí ¿Debo que ir por allí? Eso No importa Ay, Dios míos Ay, mi mami Mi mami Todo rato buscando a tu mamá Hijo Hugo Y al final Ella está en el basement Dicen Tengo que seguir Y seguir ¿De dónde? Muy fácil decirlo Hugo Para ti Que eres el que No tiene que moverlo Hay alguien aquí Sí, sí, sí Pero, ostras Es que es que ¿Dónde es que? Es que es gigante Ostras Es que no se ve En una mierda Se nota que La catedral es cótica Ok O bueno Que es gigante Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Este es el papa El pontífice Este es El uno es Vitalis Y el otro ¿Vatalis? Monseñor Gautier I trust your journey went well Si Sperre me your niceties We grow tired of your little game, Vitalis A game, Archbishop? Let the game change the future of the world Listen to yourself You have completely lost your mind And all this Sí If I may It's important We have the blood of Hugo de Rune Have you tested it? Yes Alas, Monseñor The boy should have reached the first threshold already But It seems something in his blood has slowed the process The macula is still in its original state No matter If the books are correct, my blood and his will be bound Se unirán También lo haré yo, adelante Pero cambiar el mundo, no entiendo Desde luego que sí que se ha vuelto loco Eso pienso yo también I hope considers you a threat Vitalis Berenon You are to be excommunicated One can excriminate a man, I wish But not a saint Your inquisition is over Meaning that a new era could pass One where puppets such as yourself will kneel And beg me to save them O sea, this no es el papa, simplemente uno más He is with us Very good Go and see whether Beatrice de Rune has regained consciousness He's scary, but I have to fight Why does she keep resisting like that? We have the same... I don't know who killed my entire family I don't know who killed my entire family Both fight the plague Only our methods differ The daughter is making the same error Ugh, stupid Huh? 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 What was that? What was that? What was that? What was that? Idhinna Ad Lukeem, sir So? You saw The great Inquisitor? Yes The blood of the carrier Flora's through his veins The conjuration will take place D gettin' The end of the plague is Nigh Is Nigh который But do not la it your guard Why would he get back here? Si hay millones de guardias ¿Cómo puede seguir si hay 15.000 guardias? O sea Bueno, vamos a intentarlo Y ahora la he perdido de vista ¿El dios en el cielo? No he visto el cielo Oh, qué bonito ¿Qué va a hacer con ella? ¿Qué va a hacer con ella? ¿Qué va a hacer? Mira Cá, ese es muy lento Uco ¿Qué pasa? 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 No lo puedo ¿Qué era? ¿Qué pasa? Que ni siquiera sé a dónde se ha ido Venga, vete Venga, vete Es que ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para dónde se ha ido? ¿Para dónde se ha ido? ¿Para dónde se ha ido? Es que en serio, no sé por dónde se ha ido ¿Qué ni siquiera sé por dónde se ha ido? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué tal? 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 ¿Cómo voy a pasar por aquí? ¿Qué tal? 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 No es un endo, porque tu sangre va a nutrir una nueva raza de ángeles. Ellos serán tus hijos, no los rivales. Es Arbeth. Es él. Él va a ganar. Ahí estás. Tú, cabrón. ¿En serio? A ver, joder, con el lag. Uf. Dios, que lag. Uf. Quita mosquitos de mierda. ¿Es para aquí? No. A lo mejor es para aquí. Me siento afortunado. Oye. 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 Magistra Devone, por la última vez, ¿puedes responder a mis preguntas? O tal vez, ¿estás obsesionado por lo que sucedió a tu esposa? ¡Más! 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 Fue que sea una trampa. Hugo, si te encuentran aquí. No, estoy mirando con ti. Oh, no. ¿Habían tomado tu sangre? Oh, Dios mío. Es joven la madre. No, Hugo. Vamos juntos. Pero tienes que encontrar las llave. Las llave en la habitación. Al final del corredor. ¿Puedes hacerlo allí? No. Entonces, por favor. Voy entonces. Voy. No tenía ganas de jugar más con Hugo. O sea... Ay, esos niños. Como... Sí. Y va a tener que acordarme de absolutamente por dónde estoy yendo. Bien. 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 Tu sesgo. Todo será listo. El alchemista hablará. Seguro. Voy a intentar. Solo hazlo. El Capitán del Guardia no aprecio la improvisación. Y tampoco lo veo. Sí. Por supuesto. Déjame saber cuando estás listo. Tengo que ser feliz. Pero ¿cuántas guardias son? Uno... Dos... Saber cuántas son. ¿Es que si cambio esto? No entiendo para qué es esto. ¿Para ratas? No entiendo para qué es esto, eh. No entiendo para qué es esto, eh. No, en serio, no lo entiendo. Sí, ponen aquí a la gente en... No entiendo para qué es esto. No, no necesito. No entiendo para qué es esto. No entiendo para qué es lo que es esto. Pero... Yo sí. Por lo menos para matar a los guerrillas. Y diréis, no, matar está mal Me da igual ¿Cómo? Ok Yo solo puedo Bajar por ahí, ¿vale? No sé, no entiendo nada Amiga, aquí están Mis amigas Que sí No sé ni cuánto tiempo llevo grabando ¿En serio? A ver ¿Cuánto tiempo llevo grabando, tío? Ha llevado ya una hora Ya, vamos a seguir a ver si acaba el capítulo Total, no tengo ningún momento para grabar Oh, the rats They're all afraid of rats Oh, that's for the cages Come on Quick, quick Eh, pero si no Vale, tengo que ser más rápido Joder Odio lo de las F I have to meet the lead Que ni siquiera sé por donde Tengo que ir Sí, sí, pero Tengo que ir Oh, quickly now The key I have to go back I have to move the rats Eh A ver Ellos me van a morrer Si es por donde he estado ¿Dónde ha estado Hugo? Teóricamente las ratas no iban Las ratas Pero no me gustan las ratas No en teoría hubo las alejas O sea Teoría es genial Además, sí, sí Las ratas teóricamente Oh, se le han quitado lo de la mácula Si, si, si Peppa, ¿no? ¿No se le han quitado lo de la mácula? ¿No se le han quitado lo de la mácula? ¿No se le han quitado lo de la mácula? ¿No se le han quitado lo de la mácula? ¿No se le han quitado lo de la mácula? ¿No se le han quitado lo de la mácula? ¿No se le han quitado lo de la mácula? ¿No se le han quitado lo de la mácula? ¿Volvendentro? ¿A por ahí? ¿No? o por donde tengo que ir no en serio ni idea se comen a huevo, si, ah, pues si eso no tiene mucho sentido quiere decir, en teoría ratas no entraban en la habitación en serio si, entrado por aquí si, las ratas acaban con Hugo pero no entran a su habitación eso no tiene mucho sentido no tiene mucho sentido eso es como, ah, no entramos en la habitación por algo de la mácula o yo que se que coño porque la tiene Hugo pero a Hugo si que se acercan no, no, no lo entiendo no, osea, no lo entiendo y hay... y hay... personas a las que no se las comen las ratas osea, donde esta el tipo donde esta el tipo donde esta el tipo donde esta el tipo ah, esta bien muy bien no, no lo entiendo no, no lo entiendo no, no lo entiendo no lo entiendo que no se acercan es que ves, le duele la cabeza, no se que cojones le pasa a este niño esta enfermo esta enfermo no, no lo entiendo a ver que no me quiero morir no tengo ganas de... repetir todo esto de vuelta si, si si, si a ver a ver si como voy a mover las ratas ay a ver quita eso a ver a ver a ver hay es que seguramente me van a morder una de ellas y van a venir 5.000 ¿ves? ahí hay una ahí está ay dios que complicado que complicado si 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 me muerde una ratas seguramente vienen 5.000 más si está bien seguro que te ayudará ahora mi herido ¿cómo te sientes? tu cabeza me... me habla todo el tiempo ahora y ¿qué dice? dice me me no me me te preocupas ¿qué es una pero no entiendo? no no tenemos una la 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 voz. ¿Estás listo para responder? Hugo, ¿puedes escuchar? Sí. Todos tienen... ... la misma voz. No entiendo. We must be wise. Sí, me han repulsado control para apuntar a continuación. No entiendo. Todo está bien. Ahora, vas a decirles que se muevan, para que puedan salir. Vámonos. Pero sigamos enfocados. O sea, se volverán más peligrosos. Está funcionando. Bueno, ¿sabes? De la la fauna. Esa se mueve como así. Pero responde. Vamos a salir. ¡Suscríbete! ¿Quieres controlar a ti? ¡Sí, mamá! Entonces, esa es mi enfermedad No estás enfermo, Hugo Es un poder A ver si por aquí es donde ha salido el tipo Está lagueado A lo mejor tengo que coger ratas A lo mejor tengo que coger ratas A lo mejor tengo que coger ratas Pues no Ah, vale ¿Para dónde me tengo que ir? No, en serio ¿Es aquí? Ah, sí Está bogeado Es que se ha bogeado No 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 Ok. A ver si. Vámonos. Tengo el control de las ratas. ¿Ves? Eso sí que tenía sentido. En una situación terrible. ¿Cómo vamos a traer esto? Todo lo que necesitamos es perder una de estas cajas. Cuidado. 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 Tiene momento tenerme a las ratas, últimamente te pueden consumir me imagino tener un poder así, el poder de las ratas, o sea no era así en como se llamaba esta rat rat catcher, si, pero si no se lo comen pero si, pero si estaba manteniendo el control así es como que se va el pero si, pero si, pero si, que coño mantén, 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 vete así es como que se lo ponen ¿Dónde tengo que ir? Creo que se hace ahora, esto es una muy buena No pasa nada por discutir, es normal entre familia Ay, luego voy a tener que cortar una cosa ¿Sabéis que puedo controlar ratas, verás? Soy Ratcatcher ¿Cómo? Lo tenía todo planeado ¿Verdad? 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 Pero si, estaba controlando Bueno, espérate, que vamos a pasarnos esto Pues si, se lo estaban comiendo ¿No? Se lagueo Odio que se laguee, tío Mala Es que se laguee out, tío No vale No vale, se laguee out Se laguee out Se laguee out Hacia cualquiera No vale ¡Suscríbete! ¡Estoy aquí! ¡No te pierdas! ¡Hay una recompensa por aquí! ¡A la mejor! ¡Suscríbete! ¡Está reaccionando! ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Livájate! ¡Esta corazón te espera! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡No lees! ¡Ven a mí! ¡Estoy listo para la vida! ¡No olvidéis quién eres! ¡Suscríbete! 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 ¡No estoy controlando todo el rato! ¡No estoy parando! ¡Pero paro de vez en cuando! ¡Porque es que! No me deja! ¡De esta manera! ¡En serio! ¡Qué asco! ¡Ah! 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 Venga, venga, que queda todo Es que no puedo, no me dejan tanto ¿Cómo que Amicia? ¿Qué pasa conmigo? 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 Amicia ¿Qué pasa conmigo? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?